En 1968 ingresa a la colección del Museo de Arte Moderno una serie de obras que fueron donadas por el Fondo Nacional de las Artes y que habían sido compradas en esos años inmediatamente anteriores. A simple vista puede llegar a parecer que es un grupo de obras heterogéneo, que lo es efectivamente, pero lo que denota esta donación es que es una selección muy precisa de piezas necesarias para la construcción del relato de la historia del arte argentino moderno que estaba queriendo lograr este museo. La historia del Museo de Arte Moderno y la del Fondo Nacional de las Artes son casi historias primas hermanas porque tienen su nacimiento aproximadamente en los mismos años y el Fondo Nacional de las Artes lo que hace durante esos años aproximadamente hasta el año 71 es adquirir obras en galerías privadas de Buenos Aires y en remates, por ejemplo, con el objetivo de donarlas a las distintas instituciones públicas artísticas de la ciudad. Y con esto logra una dinamización del campo artístico de Buenos Aires durante la década del 60, algo muy relevante y que dio muchísimo alimento y circulación y consolidación de esas galerías que era también gran parte del objetivo que tuvo este museo desde la dirección de Rafael Esquirru y también particularmente desde la dirección de Hugo Parpañoli que fue quien acompañó la adquisición de esta serie de piezas. En este conjunto de obras, una de las piezas más significativas por lo que representa este artista es sin lugar a dudas Mi Florero de Petoruti, que es la única pieza de él que tiene la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y que se nota que en su búsqueda, en una subasta que hubo en el año 65, en su búsqueda tiene detrás una necesidad de poder tener una pieza de un artista tan emblemático para la historia del arte argentino de los primeros años del siglo XX. Y eso se logra gracias al acompañamiento que tuvo Hugo Parpañoli de Julio Pairó, que fue quien estaba estableciendo diálogos para poder lograr construir esta historia del arte argentino. Por otro lado, dentro de esta colección hay una serie de piezas que están reconocidas como de artistas que se agruparon bajo el nombre de arte generativo o pintura generativa, que era un grupo de artistas que estaban desarrollándose apenas desde fines de la década del 50 y que estaban releyendo la herencia del arte concreto inmediatamente anterior que los había precedido. Y dentro de esta colección, para terminar de cerrar esas compras, esas adquisiciones y puntualmente las donaciones de los artistas, es que se dona el Fondo Nacional de las Artes esta pintura generativa de Miguel Ángel Viral. Sin embargo, hay dos grupos de obra todavía más interesantes de esta donación del Fondo Nacional de las Artes. Uno de ellos es el grupo de pinturas que agrupamos bajo el nombre de Arte Ingenuo, que se sospecha que fue una donación sugerida por Manuel Mujica Lainez, que en esos años había estado escribiendo y observando a un grupo de artistas, tanto hombres como mujeres, que se dedicaban de una forma no profesional al arte. Su objetivo fue analizar y agrupar bajo esta extraña etiqueta a grupos de artistas, o mejor dicho, artistas en particular como Dinora Pastorello, como Carlota Reina, como Casimiro Domingo, por ejemplo, que ingresan ese año a la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y que subrayan que el campo artístico estaba activo también incluso en los márgenes, que no era solamente, como decíamos antes, Petoruti o Miguel Ángel Vidal, por ejemplo, sino que el Museo de Arte Moderno estaba atento a todos los rincones del campo artístico que se estaban desarrollando en esos años, porque incluso pensemos que en un momento en el cual había una creciente profesionalización del arte y también una internacionalización del arte de Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno adquiere esta serie de pinturas de artistas que se dedicaban a hacer zapateros o peluqueras o costureras y que el arte era una forma de eludir las angustias de la vida cotidiana, como dice Manucho en ese texto que se llama El Arte Ingenuo. Lo interesante de estos artistas es que, según Manucho, lo que hacen es volcar una cantidad de emociones, una cantidad de sensibilidad muy distantes de las que se estaban volcando en el arte argentino de esos años. Los trata como artistas de un aristocrático candor volcado sobre las pinturas, que estaban alejados de los tecnicismos, de la profesionalización del arte y también estaban alejados, por supuesto, de la cuota nacional y tradicionalista que estaba en otra de las orillas del arte argentino de esos años. Manuel Mujica Lainez es quien comienza a visitar la Galería El Taller, fundada en el año 63, por tres mujeres que abrían su departamento para hacer estas exhibiciones de artistas amateur, por decirlo de algún modo, y que Manuel Mujica Lainez empieza a visitar por esos años y empieza a encantarse por la forma excéntrica, natural y muy liviana y muy ligera de pintar y de tratar sus temas de estos artistas. Así es más o menos como los define. Los ingenuos no imitan, están frente al modelo en relación directa. Nada se interpone, ninguna noción previa nubla con prejuicios de capilla o con andamiaje técnico el acatamiento de su sencillez y sinceridad. La suya es una pintura encantada y participa del clima incorruptible de lo maravilloso. Ilustradores espontáneos de cuentos cándidos y bellos respiran un aire feérico. Cada uno de ellos es un poeta narrador, un orador de escenarios y personajes mágicos. Este grupo de obras pertenecientes a la categoría de arte ingenuo, que es una categoría utilizada durante muchísimos años en el siglo XX, se ha hecho en estos últimos años muy relevante porque hay una especie de recuperación de los artistas contemporáneos tanto en pintura como en otros medios, de querer revitalizar esta forma directa de tratar sus temas y esta forma desperjuiciada y completamente por fuera de las preocupaciones estrictas de la profesión o de la técnica. Sin ir más lejos, un artista que ha exhibido en este museo, que está tangencialmente vinculada con esta forma de pensar a sus personajes, a sus imágenes y las emociones tiernas que los rodean, fue claramente la exhibición de Claras Borràs hace un año atrás, que con su juventud también está recuperando un poco estas ideas que rondan a través y detrás de las pinturas de arte ingenuo de la década del 60. Para completar este grupo de pinturas de arte ingenuo, que pueden parecer inusuales de algún modo, es que se incluyen en esta donación también no solamente artistas argentinos, sino también un artista haitiano como Filipe Augusto, por ejemplo, o también un artista colombiano de Barranquilla de nombre Noé León, que le dan un carácter más internacional, más global, a este renacimiento del interés por la pintura ingenua. Y este pintor colombiano en particular ha tenido mucho renombre de la década del 60 en adelante en su pueblo, al punto de que Marta Trava ha escrito un texto muy hermoso sobre él y lo define, creo, de un modo muy particular para entender cuál es el grupo, cuál es la característica que reúne a muchos de estos pintores. Ella dice, no necesitaba hurgar en las causas o en los cofres de familia para encontrar las fuentes perdidas de la ternura. Su ternura es la gente, el paisaje, los animales, la vida elemental a la cual no ha tenido que regresar con angustia porque nunca salió de ella. Esta capacidad de ternura que concentran estos pintores ingenuos es algo también de que se puede ver no solamente las formas de tratar la materia pictórica, sino también esta necesidad de volver a ciertas características supuestamente infantiles de sentimientos de ternura. Es algo que también se puede ver incluso en otra de las piezas que es incluida dentro de esta donación, no como arte ingenuo, sino de un artista bastante reconocido del ámbito argentino que es Nicolás García Uriburu. Es justamente en esta serie de colectivos donde él está de algún modo u otro tangencialmente cercano a este tipo de pintores ingenuos como se los nombraba en esos años. Por último, es interesante rescatar otras dos piezas incluidas dentro de esta donación del Fondo Nacional de las Artes y que objetivamente de algún modo están subrayando los márgenes en los cuales se estaba moviendo el circuito artístico de Buenos Aires y con esto me refiero no solamente a lo que decíamos antes del arte ingenuo, sino en este caso en particular a dos tapices, dos piezas de arte textil. Una de ellas de un artista quizás muy conocido para el campo artístico de Buenos Aires que es Horacio Guttler, que comienza a realizar estos tapices alrededor de la década del 60 y son obras muy preciosistas alrededor de su forma de entender el paisaje del delta en particular que es donde él comienza a vivir y a tener su taller en la década del 30 cuando vuelve de Europa y estos tapices son una forma romántica de algún modo de Guttler de acercarse no solo a la naturaleza y a una idea de comunidad artística en el delta sino también en particular a prácticas de oficios alternativas a lo que estaba siendo preponderante en el arte de esos años. Y en particular también está la donación de la pieza comprada por el Fondo Nacional de las Artes de una obra de Gracia Cthulhu y que con muchos años de diferencia con Horacio Guttler estaba en esos años comenzando a hacer una revalorización del arte textil por ejemplo en el preciso año en el cual es producida la pieza que está dentro de la colección del museo ella funda una de las primeras galerías de arte textil en Sudamérica que es la Galería del Sol a través de ella es que el legado y el futuro del arte textil comienza a ser una preocupación para esas décadas siguientes del arte argentino que hoy termina siendo algo bastante relevante para artistas como Guido Llanito o como Lucrecia Leonti que continúan trabajando en los lenguajes y las posibilidades que otorga el arte textil en Argentina y fundamentalmente en el Cono Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!